Este programa tiene estas cosas, el vivo tiene estas cosas. Tamara hizo aquí una referencia de una pelea entre Charlie García y Piñón Fijo. O sea, pelea, sí, año 2005. Año 2005, una pelea, porque Piñón se alargó un poco, la euforia del público no lo dejaba bajar del escenario. Otra, otra. Otra, bis, 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 no se lo bajaba más. No importa. Charlie esperando, se calentó Charlie. Teatro del lago, dice la yus. Dijo, no se puede tocar después de un payaso. No se puede. Fue la declaración de... Eso lo dijo Piñón. No se puede tocar después. ¿Quién fue el que lo dijo? Charly. Ah, Charly, Charly, paró. No, perdé. Y Piñón dijo, no se puede tocar antes tampoco. Quiero decir algo, está Piñón mirando este programa, saludo a Piñón. Está maquillado, maquillado, no mira por la duda, no mira todo maquillado y dejó un mensaje, habló con Pablo Lalluz y dejó un mensaje que voy a pasar a reproducir. Escuchen. Tu payasito amigo Tallarín dijo diplomáticamente en ese momento, nada de lo que diga Charlie me va a borrar las cosas hermosas que me regaló en mi infancia y adolescencia. Tu payasito Tallarín, diplomático, afable, amable, bondadoso, bonachón, he visto el conflicto para que ahora Tamara Bettina te lo traiga nuevamente a colación. No, sos antipayaso, vos querida sos antipayaso. La culpa es tuya. Tiene razón, él dice, evité el conflicto. ¿El qué dice, piñón? Evité el conflicto. Sí. Las alegrías que le dio en su niñete, dejando a Charlie. Sí, con la violencia. Y vos venís y traés ese quilombo. Es una anécdota, es una anécdota. No, 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 lo dijiste con mal intención. Yo no lo sabía, perdón, perdón. ¿Vos lo sabías? No lo sabía, pero Banco Tamara que reflete todas estas cosas. Sí, por mí no lo sabía. No lo sabía, no lo vimos. Fue público. Sí. Muy bien, Tamara. Sí. ¿Qué le pasa, piñón? Yo refleté con Lito Ileana. ¿Por qué? ¿Vale, Alí? ¿Por qué? Sí. Sí, para, para, está hablando Pablo Lattos. Nosotros fuimos a cubrir ese evento. Ay, no. Incluso fue a cubrir ese evento. Estábamos con cámara y todo. Claro. Bueno, entonces... Chicos, chicos, no me acuerdo qué desayuné y querés que te acuerdes. No, no. Sí, es Tamara versus Tamara. Sí, obvio. Es Tamara versus Tamara. Sí, sí, sí. Te metiste para aquí, yo decía, te metiste con piñón fijo. Sabés lo que te va a pasar ahora. No. ¿Es piñón fijo versus Tamara? No, no. Sí, es verdad. Es verdad. Solo recorté. ¿Te gusta el payasito, Tamara? Sí. ¿A vos te gustan los payasitos? ¿A vos te gustan los payasitos? El de la naricita coloradita te gusta. Me dijeron eso. Yo no te gustan los payasitos. Yo no te gustan los payasitos. Yo no te gustan los payasitos. No. Se escandalizó Juanita. Yo no te gustan los payasitos. Juanita. Juanita. Yo no te gustan los payasitos. Yo acá estoy. Desde que estoy acá, yo paso más. ¿Qué? Muchas cosas. Estoy aprendiendo muchas cosas de cinturones y piñones. Eh, eh, eh. Cosas que nunca había escuchado. Sí, pobre sí. Sí, pero vi que lo googleaste. Estás a la tonta, por Dios. Bueno.